Muestran que la provincia de San Juan hoy tiene niveles de siniestralidad vial comparables a los del 2019, sabemos que en pandemia hubo una reducción natural debido a la disminución de movilidad, pero lo que hemos visto es un cambio en los patrones de esa siniestralidad, lo que vemos es muchos más jóvenes involucrados, aparece la variable de velocidad fuertemente involucrada y también hay un dato que nos muestra, primero un incremento de la motocicleta en la participación de siniestros viales graves o fatales y además muchos de esos siniestros viales ocurren sin intervención de terceros. Bien, entonces podemos decir que del año pasado a este ha aumentado. Del año pasado a este notamos un leve incremento y como digo estamos prácticamente los mismos niveles de 2019, lo cual no son buenas noticias. La provincia de San Juan para el año 2013 se registraba un 70% más de siniestros viales que en 2019 o que este año, lo cual se vino avanzando notoriamente en una reducción y después de la pandemia hemos vuelto a los niveles anteriores. Obviamente hay que seguir trabajando para que esos niveles sigan disminuyendo como se ha venido haciendo históricamente. ¿En qué departamentos son los que se presentan más casos? Históricamente, y eso se ha mantenido, la mayor cantidad de casos se dan en departamentos que tienen un fuerte flujo vehicular en rutas nacionales. Estamos hablando de Posito, de Caucete, de Albardón. En las áreas urbanas también están vinculados a rutas, por ejemplo se suele presentar en el caso de Santa Lucía, en Rawson, en los ingresos. Y esto es porque hay factores, bueno el factor de velocidad obviamente es el que más influye en el desenlace de los siniestros más graves. Pero lo que hemos visto obviamente es que hay intersecciones viales de San Juan que muestran una reiterada presencia de siniestros viales y por eso lo que hemos hecho y hemos publicado es el mapa de intersecciones críticas. Esto para que cada uno de los municipios también vaya interviniendo y valga la pena mencionarlo hoy en el Día del Camino en cuestiones infraestructurales. Hay esquinas en la provincia de San Juan que tienen que ser mejoradas, obviamente para que la visibilidad sea mayor, para que puedan anticipar obviamente el cruce en algunos casos. ¿Y cómo manejan los sanjuaníes? Bueno, creo que hay muchísimo para mejorar en materia de conducción, pero esto no es un problema de manejar.